En Nariño, donde los sueños toman forma y las ideas cobran vida. La Cámara de Comercio de Pasto se ha consolidado como un faro orientador para los emprendedores, innovadores y empresarios, brindándole dirección y un propósito claro en su trayectoria. Y Parques of Nariño ha impulsado la apropiación de la ciencia, tecnología e innovación de Nariño desde 2003. Sabemos que el camino del empresario presenta retos. Pero con el respaldo adecuado, cada desafío se transforma en un peldaño hacia la cima del éxito. Creamos una ruta que abarca desde el nacimiento de una idea y su crecimiento, apoyadas en herramientas digitales que impulsan su aceleración empresarial. Juntos hemos establecido una alianza en pro del desarrollo regional y empresarial, con el objetivo de posicionar a Nariño como un referente en innovación empresarial. Cuando la experiencia de la Cámara de Comercio se combina con la innovación de Parques of, los límites son infinitos. El vuelo de la aceleración empresarial, una ruta para alcanzar nuevas alturas en el mundo de los negocios. Cámara de Comercio de Pasto y Parques of Nariño, aportando al desarrollo de Nariño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!